Hola, buen día. Bienvenidos a aprender con los productos naturales. Nuestra invitada de hoy es la piña. La piña es un fruto muy digestivo. Ella mejora la indigestión cuando tenemos llenuras, la humilencia o los gases, meteorismo intestinal, distensión, esa llenura, los reflujos, el eructo, cuantas cosas que tenemos nosotros en problemas para nuestro estómago. Una de las formas diferentes de preparar esta fruta es la piña frita. Entonces, usted coge en su casa una piña, la lava muy bien, le retira la cáscara, la parte en tajadas y la sumerge en una pasta para rebozarla, que se prepara en la siguiente forma. Toma harina de trigo, unas 3, 4 cucharadas, le pone huevo, un poquito de leche, sal, azúcar, vainilla, canela, jengibre, lo que usted a su gusto le quiera echar. Pone las tajadas de piña en la taza y la sumerge en la grasa que tenga bien caliente hasta que esté dorada. Sirva la caliente y disfrútela. Es un fruto refrescante, delicioso y muy nutritivo. Ahora, la piña tiene muchas aplicaciones, mejora el funcionamiento de las tiroides, es un tónico cerebral para la memoria, para las aficiones pulmonares, es antiinflamatoria del colon, para reducir peso porque reduce la grasa en el cuerpo, mejora el funcionamiento hepático y vial y así mismo todos los gorditos y las personas en sobrepeso pueden estar consumiendo piña todo el tiempo. Y les voy a dar una receta muy fácil, que es preparar un té para antes del desayuno. Por eso, mi recomendación es no botar nada de la piña, ni siquiera el corazón, que antes no nos dejaban consumir lo que porque nos picaba la lengua y nos cortaba los labios. Pero ahora, lo que hacemos es tomar estas cosas que antes eran para el desecho y las guardamos en el congelador y las vamos sacando poco a poco. Sus hojas y su cáscara, las ponemos a cocinar en un recipiente y bien caliente, ojalá como que quiebre, nos tomamos caliente antes del desayuno una buena taza de té de piña. Es así como nosotros vamos a tener muy buena salud a nivel digestivo, pulmonar, tiroides, cerebral, colon y tantos órganos del cuerpo que necesitan de esta valiosa ayuda y de este fruto tan hermoso. Recuerde que todos los términos que menciono los encuentro ampliados en el Dicionario Naturista. Espero haberles sido útil. Muchas gracias por acompañarnos. Comparte esta información. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.